Muy bien, y ahora sí nos despedimos hasta la próxima Rayuela. Pero antes... Vamos a dejar un mensaje. No solo compartimos el mundo, sino que lo construimos entre todos. Y los chicos son fundamentales para crear un mundo mejor. ¡Chau! ¡Hasta la próxima Rayuela! ¡Chau! Hola, estamos en un nuevo Prola. Después esto sale, no se rían, ¿eh? Ay, se me trabaron los lentes, Silvia. No puedo sacar. Y ahora sí nos despedimos de Rayuela, pero... No solo compartimos el mismo... ¡Por fin alguien se equivoca, que no soy yo!